Con la presencia de la directora del Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, Diana Carolina Betrón, en Córdoba se entregaron más de 450 incentivos e insumos a los deportistas cordobeses que ganaron en los Juegos Intercolegiados Súperate 2018-2019. El primer evento de entrega de incentivos se desarrolló en el Centro de Recursos Educativos de San Antero, mientras que otro se adelantará en Montería. La directora de Indeporto, la directora de Indeporto, la directora de Indeporto, la directora de Indeportes Córdoba, Leidy Moreno, quien acompañó el evento, resaltó la presencia de Indeporte en el departamento para estimular a las generaciones base de las distintas disciplinas deportivas. Bueno, hoy tenemos la gran oportunidad de que el Ministerio del Deporte, en presencia de la doctora Diana Carolina Betrón, quien es la directora de todos los programas de Fomento y Desarrollo, venga a nuestro departamento, depende a cara a la realidad, a entregarle los premios a los deportistas del departamento. Sabemos que en Córdoba somos cuna de muchos deportes, de muchas disciplinas, talentos innatos. Ahora le llegó el momento de mostrar todas sus habilidades y de poder posicionar el departamento a nivel nacional como uno de los mejores. En la primera entrega participaron los deportistas de los municipios de Lorica, San Antero, Purísima, San Andrés de Sotavento, Cereté y Chinú. Desde Indeportes reconocieron el potencial de la sangre joven de los deportistas cordobeses y se comprometieron a seguir haciendo presencia en el territorio.